Buenas tardes gente de Salto, bueno una semana más presentando acá todas las promociones directamente de Fábrica Ford, de la mano de Montanari. En este momento estamos presentando lo que es la EcoSport, debido a que el martes se presentó el Mar del Plata el nuevo modelo de EcoSport, la que va a salir a partir de diciembre. Y bueno, Fábrica lo que hizo es largar una promoción a la calle, acá en Salto la vamos a estar haciendo. Toda la gente que quiera suscribirse a la nueva EcoSport lo va a estar haciendo con esta, suscribiéndose al precio de esta, con una cuota como acá se ve de 2.400 pesos. Pero bueno, la novedad es que a partir de diciembre en vez de retirar la vieja EcoSport va a estar retirando la nueva EcoSport. Es una cuota totalmente accesible de 2.400 pesos, se le financia el 100% de la chata, hasta en 84 cuotas, serían 7 años, pero bueno, la novedad es que a partir de la segunda cuota ya se puede estar retirando la nueva unidad de Ford. Además también seguimos en promoción con todo lo que es el 4K, Fiesta Kinetic, Ford Focus, la Ranger, esos están todos en promoción. Todos los empleados municipales y los empleados de UATRE que se quieran inscribir van a estar inscribiéndose sin pagar la primer cuota. La cuota número 2, por ejemplo, del 4K, la van a estar pagando 1.900 pesos, una cuota totalmente accesible. Y bueno, el 4K en este momento es el auto más vendido que tenemos, al que la gran mayoría se está suscribiendo, así que lo pueden hacer mandándome un mensajito de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, como ustedes quieran, al número que aparece en pantalla, se van a estar poniendo en contacto conmigo, con Joaquín, que ya hace desde enero que estoy trabajando acá. La verdad que nos está yendo muy bien, así que bueno, ya me conocen varios acá en Salto que estamos laburando muy bien. Y bueno, todos aquellos que quieran retirar la nueva EcoSport, el nuevo modelo de EcoSport, totalmente diseñado, nuevo, lo van a estar pudiendo hacer inscribiéndose en la vieja EcoSport, con el precio de la vieja EcoSport. Así que bueno, es una oportunidad única que tienen. Les comento, hay 5 carpetas bonificadas, están para toda la zona, no solo van a ser 5 carpetas solamente para Salto, sino que va a ser para toda la zona. Así que aquellos que quieran inscribirse en la financiación de la nueva EcoSport, les digo que lo hagan esta semana. Esta semana van a estar entrando en la promoción, pagando solamente 2.400 pesos de cuota por la nueva EcoSport. Bien, bueno, un saludo grande y muchas gracias por el ratito de su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!